Luciana Fuster, distanciada de Patricio Parodi, ya no usa costoso anillo de oro que le regaló Patricio Parodi. A pocos días de volver al Perú, Luciana Fuster sigue con sus actividades como nueva reina de belleza y sus videos compartiendo anécdotas para sus seguidores en redes sociales. De hecho, en el más reciente decidió aclarar por qué ya no usa el anillo que le regaló su actual pareja Patricio Parodi. Recordemos que el año pasado Lex Chico Reality le regaló a la modelo un anillo por Navidad, pero últimamente no suele llevarlo a sus presentaciones. En un reciente video para Instagram, la Miss Gran reveló la razón por qué ya no lo usa en público. Pato me regaló un anillo el año pasado por Navidad, ¿por qué no lo uso? A ver, les voy a contar, soy doña Pierre de regalos de oro. Todo lo que me regalan y es de oro yo lo pierdo, las cadenas, las pulseras también. Es por eso que ya no uso ese anillo, comentó Luciana Fuster revelando. Así que su relación con Pato Parodi va viento en popa. Hunden a Luciana Fuster por pedir ayuda a empresas para rescatar animales. Luciana Fuster siempre está mostrado sumamente preocupada por el bienestar de los animales. Casi siempre anda publicando perritos en adopción. Según su enamorado Patricio Parodi, ella tenía la brillante idea de poner un albergue para así poder ayudar a más animales. Sin embargo, el ex de Flavia Laos le pidió mejor que pidan ayuda a diferentes empresas para ayudar a estos seres indefensos. Pero ¿cómo es posible si Luciana Fuster ha ganado más de 300 mil dólares? Muy aparte de todas las ganancias que está teniendo por trabajar con diferentes marcas. Pero al peor es nada de su enamorado. Prefiere que ella se ahorre este dinerito. Pidan ayuda a otras empresas. Medicinas, todo eso dentro de lo posible para poder cuidarlos. No tiene espacio como para quedarse porque Lulo lo que más quiere y ama es tener un albergue para poder tener muchos animalitos. Y por eso justo estamos conversando otra vez como que le decimos amor, pero ¿por qué no usamos las redes como para incentivar a quizás pequeñas, medianas, grandes empresas que tengan, no sé, alimentos, camitas, juguetes, algo como para poder una veterinaria, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!